¡Vamos con lo nuevo! ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡Oye, damarro, grámalo! ¡Exclusividad! Con inspiración del compositor de la mente maestra ¡Denis Gagano! A pesar de los fallos y a la vida ¡Y seguimos aquí! ¡Con amor en el mundo! ¡Denis Gagano! ¡El de la pluma dorada! ¡Con cariño! Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no fue olvidarme Cada vez que me borracho Quiero amarte Yo no sé por qué no fue olvidarme Cada vez que me borracho Quiero amarte Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorar y sin tu amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorar y sin tu amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Y ha pasado tanto tiempo Y no puede olvidarme sin ti Y esta es una más de tu inspiración De mis... ¡Quebrao! ¡El de la pluma! ¡Pluma! ¡Clarado! ¡Cata, cata, claro! ¡Clarado! ¡Clarado! Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no fue olvidarme Cada vez que me emborracho Quiero amarte Yo no sé por qué no fue olvidarme Cada vez que me emborracho Quiero amarte ¡Restobar el zafiro! ¡Se come bien! ¡Se come bien! ¡Ey! Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorar y sin tu amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorar y sin tu amor Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si cerré mis amigos Solo quiero revoquiar y tu recuerdo Para así poder calmar tu sufrimiento Los hichas de zafiro sensuales ¿Dónde están? Yo que tanto te quiero Yo que tanto te quiero Y no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Susana De Miguel Sin llorar, sin llorar Algo día la plata no se rirá Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Y yo no sé por qué no fue olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte Yo no sé por qué no fue olvidarte Yo no sé por qué no quiero olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte Navarro producciones De Miguel Solo tú sabes este dolor Solo tú sabes el dolor que siente mi corazón De Miguel Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si seré mis amigos Solo quiero dibujarte tu recuerdo Para así por el calor Para así por el calor En su bril viento ¡Ay, Suso! ¡Yo no te puedo olvidar! Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si seré mis amigos Solo quiero dibujarte tu recuerdo Para así por el calor En su bril viento ¡Y en Piura! ¡Se viene el estudio! ¡Sembrino Bando! ¡Y donde se come rico! ¡Restaurant! ¡El San Fijo! ¡Levante la mano donde está la gente más alegre! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vamos!